hermano dice la palabra habiendo amado a los suyos los amó hasta el hasta el extremo cuánto nos ama el señor por eso decía del principio llenémonos de gratitud para el señor agradecemos a Jesús porque nos ha comprado a gran precio y el señor Jesús no quiso a dejarnos el mejor de los alimentos aquí meramente terrenal el señor quiso quedarse el mismo como alimento porque él sabía que ningún otro alimento podía darnos lo que nos da el alimento de su cuerpo y de su sangre hermanos dice la palabra que en aquel tiempo el señor le dijo en el mundo tendrán que sufrir pero tengan ánimo porque yo estoy con ustedes y eso es una gran verdad y veamos la eucaristía no sólo como alimento veamos también la eucaristía como presencia de amor para que no nos sintamos solos para que no nos sintamos sin fuerza en nuestro caminar de manera especial cuando llegan esos desiertos espirituales a cada persona la eucaristía hermanos nos da fuerza para seguir caminando así que si usted de aquellas personas que ya tiene más de un año de no comulgar aflíjase porque ya está quedando sólo el cascarón Dios nos ha creado para ser portadores de su poder de su gloria y eso lo conseguimos de manera especial cuando recibimos a Jesús en eucaristía entonces hermanos para que Jesús sea bien recibido necesitamos tomar conciencia que Jesús se ha quedado como alimento nuestro como antídoto para toda la fuerza del mal y nos ha dado la dicha de tener también a los sacerdotes y los sacerdotes son sacados dentro del pueblo cristiano los sacerdotes hermanos ustedes saben son humanos y cometemos tantos errores pero también los sacerdotes pueden hacer tantas cosas buenas el sacerdote ante todo es quien nos trae a Jesús es quien nos trae la gracia es quien nos trae el perdón de Dios el sacerdote es un regalo de Dios para la iglesia y Dios nos va a dar más sacerdotes yo también le pido al señor para que me ayude a ser un buen sacerdote y yo agradezco la oración de cada uno de ustedes que el mejor regalo que Dios da a una parroquia es darle un sacerdote bueno por eso nosotros como buenos bautizados tenemos que orar por los sacerdotes entonces hoy que tengo la oportunidad de ser párroco de ustedes aprendanme a querer oigan bien sí pero más como se quiere a un sacerdote se quiere a través de la oración diaria en la santa misa no basta solamente venir y comer disfrutar de Jesús es necesario también compartirlo y ahí entramos en la otra dimensión de lo que celebramos en este día el servicio el amor y el amor se manifiesta de manera especial con la entrega y quiero invitarles para que en este día ustedes opten nosotros optemos por el servicio si yo no soy capaz de sacrificarme por el hermano significa que estoy asumiendo una vida farisaica una vida de fariseo que se creían buenos pero en realidad estaban lejos del reino de los cielos estamos en el año de la misericordia y en este año de la misericordia el papa nos dice salgan de la indiferencia y a dónde tenemos que practicar la misericordia hermanos practiquemos la misericordia con los de casa que en nuestras casas haya esa actitud de servicio dejemos ya desterremos ya de nuestros corazones expulsemos de nuestros corazones esa actitud de ah sírvanme nosotros sirvamos y va a ver como el señor le va a restablecer su vida espiritual y se va a sentir muy feliz queridos hijos de papá y mamá no sean malcriados sepan reconocer en sus papás a Dios cuando alguien nos hace algo que nos molesta fijémonos en nuestros errores y démonos cuenta que los demás no es que tengan toda la culpa también nosotros tenemos algo de culpa como decíamos el señor romero siempre hay algo de que arrepentirse entonces nadie debe sentirse el perfecto todos somos malos pero hermanos saben por ser malos Dios ha venido por nosotros y eso es nuestra alegría nuestra gratitud en esta santa misa Dios vino a sanar a los malos no sólo hace falta orar necesitamos actuar la oración debe estar siempre necesitamos ser testimonio de paz comenzando en nuestros hogares prolongándose en nuestro trabajo si así lo hacemos hermano hemos ganado vamos al cielo nos cuesta ciertamente pero cuando fallen vénganse con todo gusto los confieso no se cansen de confesarse quien perdona es Dios quien cargó con sus pecados no es el sacerdote es Dios fuerte aplauso a Jesús aplausos 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 aplausos